Vamos a estar en FM en la calle Le van a hacer una entrevista a la banda Le van a hacer un mini acústico ahí Y van a estar algunos representantes del Urombo también, ¿no? Así es Van a estar algunos representantes del Urombo Y bueno, escuchen no 87.9 Bueno, ¿qué tocó esto? No, acá viene con todo ¡Vivo, vivo! Que no se hagas No, acá viene con todo Le van a hacer el culo de la banda Le van a hacer el culo de la banda Y va conmigo, el culo de reto Que el culo de reto De esa capa Llegó de capón En el culo de reto Entonces, si me funciona inyección Un dejo de la everybody, un mundo mejor Parece de la mano, un mundo mejor En el rompe de mi coche, y un sonido Y el rompe de mi cañón, yo te lo he perdido Eres rindoso, pero sigue bonito Por más que lo conozca De la vida, al lado, despedida cargurador, si no entera, cargurador, si no entera, cargurador, si no entera, cargurador, vale ser mi padre, cheliz, del rugil de su moto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!